Hola, Eva. ¿Qué estás comiendo? Mamá. ¿Estás comiendo mamá? ¿Qué es esto? Papá. No, ¿qué es esto que estás comiendo? Eva. San... ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste? Sandía. ¿Sandía? ¿Es un bot, Eva? Mira. Ups. Ups. Mostrame cómo es el bot. Bot. ¿Es un bot? Bot. Parece un bot. Eva, ¿qué más? ¿Podés decir back? Back. ¿Podés decir Martín? Tats. Martín. ¿Es Tats? No. ¿Cómo se llama? ¿Martín? ¿Dicí Martín? Tats. Mira, papá. ¿Podés decir banana? Banana. ¿Podés decir upside down? Upside down. Upside down. Muy bien. ¿Podés decir car? Car. Muy bien. ¿Y auto? ¿Cambio de sandía? Bip, bip. No puedes ir y venir y venir. Si vas a comer sandía, tienes que quedarte acá. Después te vas a jugar. ¿Qué dice un lobo, Eva? Y si no... Bu. Bu dice un lobo. Lobo dice... Au. 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 Chao, Martín. ¿Se dice chao a mamá? Se va? Bye, 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 ma. Chao, Eva. ¿Puedes decir chao a la cámara? Chao, papá. Sí. Chao, cámara. También podés decir sí. Sí. ¿Y no? Sí, podés decir no. No. Bueno, ¿dicí down, please? No. ¿Cómo se dice please? Por favor. Bye. Je, je, please. Bueno, sí, sí, chao, chao a la cámara. Chao, bubí.